Ay, ay, ay Que tú andas diciendo que no somos nada Que ya me olvidaste Que ya ni recuerdas las cosas pasadas Ni aquel nuestro ayer Que dices que solo fue un ave de paso Que no dejó huella Que nada te importa Que no sufres nada Y que yo no sé qué A que si te acuerdas de aquellos momentos Que pasamos juntos A que si recuerdas cuántos besos Fueron los que te robé A que si me quieres Aunque tú lo niegues Y así lo pregones A que si quisieras conmigo De nuevo una vez más volver Ay, ay, ay A que si quisieras A que si quisieras A que si quisieras recordarles Que una vez De nuevo una vez más A que si quisieras conmigo Que dicen, que dicen Que ya ni mi nombre Mencionas por nada Que no hablas herido Que solo fui un algo Que por tu camino De pronto se fue Que no hablas de herido Que estás muy contento Y que yo no sé cuánto Pero yo no sé Pero yo comprendo Todo lo contrario Por tu proceder A que si te acuerdas De aquellos momentos Que pasamos juntos A que si recuerdas A que si recuerdas A que si recuerdas De aquellos momentos Que yo te besé A que si me quieres Aunque tú lo niegues Y así lo pregones A que si quisieras Conmigo de nuevo Una vez más volver A que si recuerdas A que si te acuerdas De aquellos momentos Que pasamos juntos A que si te acuerdas Cuántos besos fueron Los que te robé A que si me quieres Aunque tú lo niegues Y así lo pregones A que si quisieras Conmigo de nuevo Una vez más volver A que si quisieras